Porque según ellos, en el momento en el que tú obtienes determinados recursos o no, porque ya les estamos demostrando con esos vídeos que se está extendiendo por todas partes, esa revuelta no tiene nada que ver con una clase social. De hecho, evidentemente, la gente con más dinero puede pasar esto de una manera mejor. A los que ellos están dejando tirados es principalmente a 9 millones de personas que en este momento están ya en una posición, en una situación de vulnerabilidad. Y eso del escudo social, un día se lo contaremos con detalle. Pero para que se vayan haciendo ustedes una idea, el potencial de persona a defender, que le llaman ellos persona o consumidor vulnerable, ¿saben hasta dónde llega? Bueno, se lo explico de una forma muy sencilla. En un hogar donde haya dos personas trabajando y los dos ingresando rentas, si los dos tienen el salario mínimo interprofesional, están fuera. Es así, literalmente. Oscila entre dos IPREMS y tres IPREMS. Dos IPREMS o tres IPREMS no llegan a sumar 950 euros de un SMI y 950 euros de otro SMI de una pareja que viva en una casa. Eso es lo que ellos llaman el escudo social. Pero vamos con otro lumbrero de estos que dice que solamente son los cayetanos los que están enfadados. El señor Rufián, tela, aguanten. El resultado de los únicos disturbios, protestas, como mínimo alegales, por no decir directamente ilegales, han sido en barrios pijos de Madrid, en el barrio de Salamanca, por parte de 100-150 pijos, porque no pueden ir al club de golf. Es conmovedor, yo, escuchar a un defensor de golpes de Estado hablar de la legalidad es conmovedor. Pero más conmovedor es este documento. Y aquí sí que me regodeo y me vengo arriba. Este señor habla de pijos. Bueno, ahí lo tienen. Noticia que salió a mitad de 2019, cuando él estrenó su cargo, su cargazo, su cargazo para tocarse las narices ampliamente, pero cobrarlo más ampliamente todavía. Gabriel Rufián desvela al fin, porque estuvo escondiéndolo, su sueldo cobra 85.719 euros. Sopijo, pedazo de pijo. 3.000 más que Pedro Sánchez. Lo más bonito de esta historia es cuánto cobraba antes, porque si este señor cobrase eso, después de haber demostrado que era capaz de crear riqueza, de crear empleo, de mejorar nuestro sistema sanitario, de mejorar nuestra convivencia, bueno, el sueldo previo que cobraba me estaba, ese sí, a la altura suya y su capacidad profesional. 7.000 y pico euros cobrados del Fogasa porque estaba en una empresa que se fue al garete, no me extraña, claro, no me extraña. ¿Quién le mandaría a esa empresa a fichar a gente como Gabriel Rufián? Bueno, pues ahí estaba él. Pasó gracias al erario público, pasó gracias a vivir de las rentas, pasó gracias a absorber recursos de un sistema público totalmente sobredimensionado, pasó de cobrar 7.000 y pico euros y ahora nos da lecciones de quién es pijo.